El pecado roba el corazón, roba la vida, debilita y enferma. En la misa de este 6 de octubre en Santa Marta, tomando el tema de la primera lectura, el Papa Francisco volvió a hablar de la realidad del pecado, que es un acto de rebelión, la obstinación de no escuchar la voz de Dios para seguir en cambio la codicia, la envidia, el odio, la maledicencia. Justo esta última, insistió el pontífice, representa una guerra del corazón para destruir al otro. En el reconocer los propios pecados, sobre todo durante la confesión, que no es un directorio telefónico o la lista del mercado, el fiel debería mirar el pecado en relación con el Señor que nos ama, nos abraza y nos perdona. La guerra del pecado no es una macchia da toglierti. Si fuera una macchia basterebbe andare a la tintoria e farsi pulir. No, el pecado es un rapporto de rebelión contra el Señor. El pecado es un rapporto de rebelión contra el Señor. Que bueno! Y si yo pensé así, en mis pecados, al revés, en vez de entrar en depresión, Sento Quel grande sentimiento La vergogna El disonore Que dice el profeta Barco La vergogna es una gracia La vergogna es una gracia